Durante el mes de abril hemos destacado la importancia de conservar el medio ambiente y cómo contribuir al cuidado del planeta Tierra. Una de las alternativas es a través de reciclaje de materiales como el plástico. Pero, ¿sabías que existen diferentes tipos? Para decirnos cómo identificarlos y reciclarlos correctamente, me acompañan Carolina Serrano, quien es Senior Marketing Manager, y Jorge Rivera, de Basura Cero. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Un placer para mí tenerlos ustedes aquí. Claro que sí. ¿Cuántos tipos de plástico existen y cómo los identificamos? Pues mira, existen siete tipos de plástico. Tantos como siete. Tantos como siete, pero hay una complejidad dentro de esos números, ¿verdad? Y se clasifican dependiendo del contenido de resina, que es el componente principal que tiene el plástico. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, comúnmente son plástico tipo 1, que son estos dos, y plástico tipo 2, que son estos dos, que son un poco más gruesos. En la medida en que va aumentando el número, es más grueso. O sea, que el 1 es un plástico bien suave. Bien suave. Que lo vamos a encontrar comúnmente en alimentos, bebidas de agua, jefresco, jugos, que lo vamos a ver aquí. O sea, que se puede reciclar tanto el número 1 como el 2. Es correcto. Ambos pueden ser reciclados. ¿De qué manera podemos reciclar el plástico? Pues mira, una de las maneras es que puedan asistir este próximo sábado al Green Fest y lleven su bolsita, especialmente con tres productos Garnier, o ir a adicional a otros productos que tengan, pueden llevarlos en su bolsita y allí se van a estar reciclando esos tipos de plástico. Fantástico. Carolina, regresa el tan esperado Green Fest. ¿Y cuál es el boleto de entrada para este evento? Así es. Mira, el boleto de entrada para este evento es llevar esta bolsita llena de plásticos tipo 1 y tipo 2. Sencillo. Fantástico. Mira qué fácil. ¿De qué podrán disfrutar las personas que estén en cita allí? Pues mira, es la novena edición de este evento que se celebra este sábado 29 de abril en el Coca-Cola Missy Hall y las personas podrán disfrutar de la música de Cywil Enox, Leni Tavares y tenemos a DJ Velcro y DJ Gandhi también. O sea que lo van a pasar fabulosamente bien. Súper bien. ¿Cómo pueden obtener las personas interesadas los boletos para llegar? Pues para más información pueden acceder en nuestra página de Facebook Garnier PR o en la web greenfestpr.com. Interesantísimo y haciendo algo de verdad por el planeta. Así es. Maravilloso. Muchísimas gracias por haber compartido una información tan valiosa con todos nosotros.